Además de recibir un aumento directo al salario de 35%, los maestros que demuestran un resultado destacado en la evaluación tendrán acceso preferencial a créditos de vivienda y personales en el Issste. Fue así como lo anunció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, al firmar el Acuerdo Especial de Financiamiento Personal y a la Vivienda con el director del Issste. Además, reiteró que los maestros van a ser evaluados el 14 de noviembre y tienen hasta el sábado 31 de octubre para subir a la plataforma de la CEP las evidencias de su práctica docente. A los maestros que tengan un desempeño destacado en las evaluaciones, además de otros incentivos que ya existían, poder tener este acceso preferencial a créditos personales y de vivienda con un reconocimiento adicional a su esfuerzo y a su calidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!